Muy buenas parceros de RetroStreamers, estamos aquí en el capítulo 16, 15, 17, no sé ahora, de Project Zero. Y bueno, por aquí lo dejamos, que estaba la sangre y eso. Si venís del último capítulo que grabé, no estaba jadeando, tenía bastante más vida de la que tengo ahora, que tengo un golpecito de nada. Pero sigo teniendo el espejo de piedra, así que tenemos toda la vida completa, tenemos una vida completa ahí, ese puntito de ahí. Y luego he encontrado eso, he encontrado el espejo de piedra, que no sé si os lo enseñé o no, ahora mismo. Tenemos 12 películas de tipo 90, que son nuevas, por lo que pone es la que posee el mayor poder, así que me imagino que será sencillo cargarse a la gente o los bichos. Voy a aumentar esto, son 36, vale, y 8 tenemos, vale, nada. Funciones extra, tampoco da para subir ninguna, así que... Estaba todo, bueno, tenemos 6 horas de juego, antes eran 5 o 50, creo, más o menos. Está todo en la capilla de la luna, no, la capilla de la luna es esta, perdón, la capilla... El templo Shinto, creo que se llama, o algo así, o la puerta Shinto, que es después de donde nos cargamos al último fantasma, sigue recto y aquellas escaleras que había subiendo, pues ahí está todo. Antes de entrar en el templo ese, a la derecha está la piedra esta, a la derecha está el espejo de piedra, y a la izquierda está la película del tipo 90. Vamos a seguir la sangre, a ver dónde nos lleva. Vamos a guardar en cuanto podamos. De hecho, lo primero que tengo que hacer es guardar. Por aquí no había, tengo que entrar... No puede ser. Hay manchas de algo rojo como sangre por toda la pasarela de madera. No puede ser que vengan fantasmas ahora. Tío, no... Vale, son flojitos, o al menos uno, es flojito. Uno fuera, pero creo que venían dos o tres. Otro fuera, y esperamos que el último no me ataque y no me quite la vida que me queda. Estoy seguro de que la voy a necesitar. Otro más. Vale. Esperemos que sea el último. No, vale, eso se mueve porque se mueve la pantalla. Vale. Esta vez hemos tenido suerte. No nos ha dado. Vamos a entrar a guardar aquí. O sea, si aparecen más fantasmas aparecen, pero... No creo. Me he cargado el del sombrero, que da por saco ese fantasma. Me acabo de cargar estos tres. Lo primero que vamos a hacer es recargar estas. Y guardamos. Ranura uno. Y vamos a guardar aquí. Que es la última que guardé. Así que... Nada. Seis horitas de juego ya. Y vamos a seguir. Bueno, al menos, por lo menos, me voy conociendo la... la casa y sé más o menos dónde estoy. Por aquí. Bueno, supongo que habrá que pasar por aquí. Estoy seguro de que sé dónde va a ser el combate y no me gusta un pelo. Va a ser en la sala que menos me gusta. O sea, lo estoy viendo. Porque la sangre está yendo por allí y no ha pasado nada gordo de verdad en esa sala. Así que... En la del tatami. Justo. No. Vale. Cámara. Vamos a cargar la del tipo 90. Y vamos a ver. Hay un enorme charco de sangre en medio de la habitación. El ritual del estrangulamiento. Strangling ritual. Vale. He gastado una ya. Corre, 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 que no te doy. No, no me ha dado tiempo. No, no me ha dado tiempo. Corre, 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 corre. Buah. Uff Vamos Fin de la tercera noche Me he cargado el patriarca, ha muerto del todo ¿Os imagináis que ahora se hace de día y en vez de ser la tercera noche O sea, la cuarta noche es El primer día A esta tierra está envenenada Hay algo en el suelo donde antes estuvo el fantasma Sello del patriarca Me pregunto si pertenece a aquel fantasma Hombre, yo creo que sí Vale Vale, vamos a ponernos estas No quiero gastar las tochas Allí hay algo Ahí vale El patriarca Joder Menudo mal rollito daba el patriarca Vale Vale, antes de nada Este me ha tenido que dar una barbaridad Catorce mil No, funciones extra no Las básicas Veinticuatro y treinta y seis Wow Creo que debería haber matado más fantasmas En vez de huir de ellos Vale, bueno He cogido y he empezado a dar la vuelta por el lado contrario ¿Aquí sigue habiendo algo? Ole 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 Si os dais cuenta me ha dado casi Quince mil o algo así El patriarca de poder para la cámara Y sí O sea, me da igual Aunque Seguramente se acabe ahora mismo la noche La tercera noche Voy a Voy a guardar Ranura uno Ya me da lo mismo todo eso Vamos a recargar películas Esto de recargar las de Las de catorce Es la ley No me voy a quedar sin ya Suena que va a aparecer otro fantasma dentro de nada Sigue lloviendo Por lo menos tronando Vamos para allá Delante de pedestal se puede insertar algo Sí, vamos a usar el sello Ha introducido el sello en el edificio Buah Se va a liar Se va a meter un lío que no sabe ni dónde se ha metido Sí, aquí abajo Es lo del pozo que decían Estoy seguro de que es esto Vamos a encontrar a Mifuyu aquí Mifuyu Mifuyu, Mifuyu No me acuerdo Una puerta El mando va vibrando como si fuera el corazón Otro trozo de espejo Hay una momia de mujer conservada en una roca vacía Vacía, vaciada Vacía, vaciada Bueno El espejo sagrado está en una piedra delante de la momia Hay un hueco en la piedra ¿Habrán quitado algo? Ya tengo casi todos los espejos Sí, estaba claro Vale, sí, ahí se rompieron los espejos Y toda la pesca esa Ya estamos aquí otra vez No, Kitty Qué bien A esa velocidad Igual nos pillan Qué mal rollo Por aquí Por aquí La niña Debemos darnos prisa ¿De ser a Kirie? Por favor A vez que pare Detenme Detenme Buah 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 Buah, buah, buah Kirie Noche final Pues no, no ha sido de día Está chulísima la La historia Lo ha vibrado el mando porque sí Estamos donde Sí Es Kirie, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿Por qué no hablas? Deja de señalar y habla Que toque No sé tocar O sea, me veo apurado con la guitarra Como para tocar un instrumento que ni siquiera conozco el nombre Vale, lo bueno es que ahora tenemos toda la vida Tenemos un espejo de piedra Tenemos tres trozos de espejo Son cinco Así que me imagino que conseguiremos el cuarto y el quinto en esta noche Y vamos a darle Es un coto normal No tiene nada especial Se supone que debo tocar algo Estaría guay que ahora empezara a tocar algo Y no sé Una fuerza Vale, ahora Vale, ahí hay algo Una vieja partitura Koto Es una canción antigua Pero creo que puedo tocarla Ya verás Ya verás Empezamos Estoy tensete Tensete Bueno Bueno, acabamos de guardar Así que no pasa nada Vale, vamos Vamos a mirar que hay para arriba Nada Vale Hay una puerta pequeñita otra vez Son como Como si fuera toda la parte de arriba De la casa La luz brilla a través del agujero del suelo ¿Eso debía ser donde escondieron al chico? Buah 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 Eh Deberías haber tirado para atrás Maldita cabeza Está ahí, está ahí, está ahí La veo Está ahí detrás ¿Qué? ¿Por qué no tira para atrás? Que dejes de atacarme Déjame en paz Está ahí, está ahí, está ahí No os podéis hacer una idea De cómo estoy ahora mismo O sea, no os podéis hacer una idea Mierda Mierda El agujero ese Medicina de hierbas Sí, sí No, sí Vamos a usarla Media vida Otra vez Vuelve a mirar Bueno Por aquí me han estado vigilando todo el rato Yo no quiero morir De ser Kiri esa Vamos a ver todo en animaciones En esta Y nos van a atacar fantasmas Así porque sí Buah Me parece bestial Cómo usan las Las cámaras O sea, me parece Una pasada Ahí delante hay algo Vale Y abajo hay algo también que brilla Es Guardar, sí Vamos a guardar en el 2 Que es justo Bueno, así tenemos la La primera guardada Por si acaso Cogemos películas Y volvemos a jugar Vale, no, no puedo correr por aquí Es como Vale, ahí abajo hay algo Película del tipo 90 Vale, pues Lo que vamos a hacer es De momento Coger Y ponernos las del tipo 37 Va a haber una batalla final Epiquísima O sea No, aquí A ver No sé dónde tengo que ir O sea Estoy andando Mira He venido por esa No, no he venido por esa No hay nada Ahí sí Sabía que tenía que haber algo más Y es probable que al acercarme Aparezca algún fantasma Otro espejo Bien Buah Y otro espejo Dos espejos de piedra Ah, no, vale Solo tengo uno Y ya llevo Bastantes O sea Vale Es por si no lo tienes Que tenerlo ahora Madre de Dios Hay un sello en el suelo Hay una pelota No va a salir un fantasmico Otra vez está aquí Es que vida está viva ¿Qué? ¿Qué? La niña esa parece que me está ayudando Vale, bueno Pues he acertado que había una puerta Porque lo he acertado O sea Ahí hay algo en el suelo Y ahí hay algo encima de la mesa Uno más Vale Vale Tenemos cuatro Otro trozo de espejo Consigue un bonito Pasador de pelo Dorado Tal vez era de Kirie Aquella mujer de la prisión Supongo que antes de que se le fuera la pinza Al patriarca y demás Esta casa sería chulísima Es el chico de Kirie, ¿no? Bajo el cerezo Pero aún así están las tumbas ahí fuera Es que es Rarísimo Kirie y Mafuyu No, no es él Tal vez sea el hombre El que amaba cuando estaba viva Se parecía a Mafuyu, ¿verdad? Hay un viejo diario Escrito a carboncillo Donde solía estar el espejo sagrado ¿Aquí iba a estar el espejo? El diario de Kirie Mientras miraba por la ventana Había a alguien paseando por el jardín El hombre no me vio Paseaba por puro placer Contemplando los árboles y las montañas Árboles y las montañas Vale, bueno Está repetido Hoy he vuelto a verle paseando por el jardín Me vio enseguida y me saludó No sé por qué Pero me puse colorada Y me aparté para que no me viera Cuando se lo contó el sacerdote jefe Se sorprendió muchísimo Me dijo que no debía volver a mirar por la ventana Durante un tiempo Parece que hay un diario viejo El diario de Kirie El ritual de estrangulamiento se celebrará pronto El patriarca y los sacerdotes están realizando sus purificaciones Parece que toda la familia se ha reunido en la mansión Para asistir al ritual La mansión suele estar tan solitaria Pero al menos hoy está llena de vida Uno de los sacerdotes se quedó mirándome hoy Parecía tan triste Soy la doncia del santuario Tengo una obligación muy importante que realizar Pero como puedo cumplir ahora mi misión como doncia del santuario Sintiéndome así Ahora que he descubierto realmente lo hermoso que es vivir Ahora que he involucrado a ese pobre hombre Madre mía Bueno Está bien por hoy Hemos matado al patriarca Bueno, hemos ganado al patriarca Empezamos a saber quién es Kirie De verdad Es la niña que nos está ayudando Que se ve que se le fue de las manos el ritual Y la empezó a liar Y parece que en su En su visión normal O sea, cuando está viva Cuando está Que no está chalada No es la de las cuerdas y demás Te ayuda Y por lo que parece Mafuyu En alguna vida anterior O O incluso él Ha viajado en el tiempo Yo que sé Cualquier cosa, no sé Parecía a Mafuyu Parecía a nuestro hermano Así que Nada Esto llega a su recta final Ya sabéis Un like Para terminar Esta serie Nos podéis poner en favoritos Compartir con vuestros amigos Por si Yo que sé Hay alguien que le pueda gustar A nosotros nos haría muy felices Algún comentario Para comentarnos Qué tal os está pareciendo la serie Y demás Nos podéis seguir en Twitter En arroba retro streamers En Facebook En facebook.com Barra retro streamers Nada Eso ha sido todo Ya sabéis Un saludo Sed felices Y que el retro se acompañe Subtitulado por Jnkoil